El teniente coronel Wilson Pedraza Sandoval, comandante del primer distrito de policía de Ayudupar, socializó en el Consejo de los Operativos de Seguridad para el día 21 de noviembre, con motivo del paro nacional. El oficial indicó que más de 400 policías garantizarán la seguridad de los vallenatos. Nos permite el derecho que tiene todo ciudadano a la protesta pacífica. Y no hemos tenido ningún inconveniente. Se han hecho las coordinaciones, como le decía, con el grupo de ellos, todos están precisamente enfocados. El que día jueves se va a hacer llevar a cabo una marcha donde va a ser totalmente pacífica con las personas que la están organizando. De igual manera, la policía se ha venido preparando. Aquí para Ayudupar tenemos entre 400 y 500 uniformados que vamos a estar realizando el acompañamiento. No solo a la marcha, sino también el tema del recorrido. Allí tenemos algunos establecimientos de comercio. Tenemos bancos, tenemos otras entidades que están en la modernación. Está aquí mismo la alcaldía municipal, donde vamos a estar precisamente brindando la seguridad a esas personas, sobre todo los comerciantes que están en ese sector, en el trayecto donde va a estar la marcha. Que tienen una preocupación. Y esa preocupación se ha venido dando, por lo que muy bien lo decía el señor de los rejales, lo que se ha visto en otros países. Entonces la gente pues está un poco temerosa de lo que pueda suceder. Como les decía, en Ayudupar no hemos tenido en los últimos años antecedentes de que se haya llevado a cabo una marcha donde hayamos terminado de forma violenta, donde disturbios, afortunadamente, pues todo ha sido controlado y todo ha sido coordinado con ellos. Esta mañana voy a ver en noticias y en los últimos días también el llamado que hacen y que los representantes de estos premios precisamente le hacen a las autoridades. Aquellas personas que siempre utilizan o las famosas apuchas que se colocan, los encabuchados, y han solicitado que sean retirados de las diferentes marchas. Los concejales de Ayudupar invitaron al comandante del primer distrito para conocer detalles de la seguridad de los vallenatos.